Bienvenidos. Así como ustedes pueden mirar aquí, Johnny, el hijo menor de Jenny Rivera, pues fue a visitar a su madre, ¿verdad? Y pues obviamente que le llevó sus flores, le llevó sus Snickers y sus duritos. Como ustedes ya saben, a la diva de la banda pues le encantaban los Snickers y los duritos y pues ahí se la pasó, ¿verdad? Y se pasó un tiempo con ella y pues él estaba así pues sentado ahí en el jardín de Mama's Garden, ¿verdad? Como ellos le dicen, este, y pues qué bonito, ¿verdad? Este, um, so beautiful de su parte de él. Y pues obviamente que los fans, este, they love it. They love to see how he expresses himself towards his mom, you know. Le encanta mirar cómo se expresa hacia su madre y pues mucha gente obviamente que dice que, like, she's very proud of him. Y pues de todos sus hijos, honestamente, pues, yeah, many blessings to both of them y con mucho respeto a este video.